Bien, nos encontramos con el señor Florencio Párez Reynoso, candidato a la Alcaldía de Boquillas. Señor Párez, vemos que están en gran movimiento y hoy precisamente tienen una reunión. ¿Cómo va su candidatura a la Alcaldía de Boquillas? Muchísimas gracias Rubén, saludos también a todos quienes nos vean a través de sus medios. Bueno, los días lunes nos reunimos aquí con todos los dirigentes de los diferentes sectores para analizar el trabajo que se ha hecho en el transcurso de la semana. ¿Y qué es lo que vamos a hacer esta semana? Contentos, agradecidos con Dios, agradecidos con las personas de la Alcaldía de Boquillas que nos reciben con los rostros abiertos. Estamos haciendo un recorrido de casa por casa, dándoles nuestro plan de trabajo, diciendo que hay una fe en nuestra ciudad. ¿Cómo ve usted la reacción de la gente en las visitas que ustedes hacen de puerta a puerta? Mucha inconformidad con las administraciones pasadas. No hay agua potable. La gente me reclama y me dice que esta semana solamente vino una vez el agua a mi casa. Aparte que el agua no es un agua para seres humanos. Las calles están hechos pedazos, ya me voy a ir en invierno. No hay asfalto, no hay alcantarillado. Y donde hay alcantarillado, durante muchos meses está botado. No hay borrillos, no hay asfalto. Lotando Boquillas con una planta asfaltadora es una pena. Si no fuera por el prefecto, que es aliado del alcalde de esta administración, no hubieran unas cuantas calles que están asfaltadas. Y eso, de verdad, da muchísima pena. En ese tema, don. En el momento en que usted llegue a la alcaldía, ¿cuál será lo prioritario para reactivación económica, para seguridad y sobre todo para el desarrollo de la ciudad? Hay muchas cosas que hacer. Hay que planificar, primeramente, lo que se va a hacer para un futuro. El terminal terrestre es una necesidad. No tiene que ser un proyecto de campaña política, como ha venido siendo gracias a la última campaña. Nosotros decimos que nuestra administración no tenía que tener una realidad. De alguna manera, eso va a permitir activar la economía, dar trabajo a los transportistas de economía, activar la economía a los sectores urbanos. Tenemos planificado también activar algunas ciudadelas de los urbanos suburbanos, como la calle Velazco y Barra, que está fuera del 20 milenio. Ahí tenemos como cinco manzanas que queremos hacer un parque lineal. De esa manera, necesitamos por lo menos las siete ciudadelas, activamente y económicamente. Tenemos la calle Pasaje. Es una avenida o una calle que ustedes ven, aquí hay muchísimo comercio. Pero hay que crear las condiciones para que sintan ejercicio de trabajo. Hay que trabajar en el tema de seguridad. Hay que trabajar en el tema de salud. Nosotros estamos planteando en el tema social, por ejemplo, el día de mañana hay un accidente de tránsito, o encuentran a nuevos familiares con esa torre de la vida que ha fallecido. ¿A dónde? ¿Qué tiene que hacer? Primero, tienen que buscar una ambulancia, una ambulancia que no existe en Guaquilla, que no existe o no cuenta en municipios. Segundo, tienen que llevar al centro forense de Machala, a la morgue. No sé si usted recuerda, con muchísimos años decimos que había la morgue. Nosotros decimos que la morgue tiene que regresar a Guaquilla. Estamos hablando también que hay 300 personas que todas las semanas se trasladan a Santa Rosa y a Machala a hacerse la emorialis, el centro de emorialis que tiene que ser una realidad de la vida. Son cosas, proyectos que realmente hacen falta de necesidad. ¿Ese se quiere decir que los pantalones bien puestos, como si es para lo que hoy suscitado, o días anteriores se ha citado en la sesión de consejo? Bueno, nosotros vamos a administrar el municipio. Yo seré el alcalde con el apoyo de toda la población y la bendición de Dios. Yo seré quien voy a tomar las decisiones. Yo no espero contar con terceras personas como usted el día de hoy. Me da muchísima pena. Miren esta administración lo que está pasando. ¿Cómo cree que quien planifica o quien conoce la ciudad como el que es del departamento del planeamiento urbano sea de Cuenca? ¿Cómo cree que usted que el administrador del municipio sea de Machala? ¿Usted como alcalde permitiría que venga el concejal y ofrezca el oro y el moro? Y al último, quien queda mal, sería el alcalde. Mire, es una pena que yo vengo escuchando a los candidatos a concejales. Por ahí escuché un candidato a concejal hace un par de meses que dijo que ya ha presentado un proyecto para regenerar la calle Pasajes. Los concejales no tienen esa capacidad, esa potestad para presentar proyectos. A lo mucho pueden hacer gestiones con la venia, con la autorización del alcalde que les permita salir de Guaquí a hacer gestiones. Ellos están ahí para legislar, ellos están ahí para fiscalizar. Yo pregunto, en esta administración de los cinco concejales que tenemos, ¿dónde está la fiscalización a esta administración y a la anterior? ¿En su administración habrá fiscalización para las anteriores administraciones? Mire, hay que revisar todas las obras que se han hecho en esta ciudad. Y hay una, en alguna parte de la ley dice la repetición de obras. ¿Qué significa? Significa que una obra que fue construida, planificada, de alguna administración, se me ocurre para cinco, seis, siete años de vida útil y a los dos años ya no funcionó. Esa obra se tiene que repetir y quien tiene que volver a repetir es eso. La persona responsable que lo hizo en su momento. Nosotros apuntamos a eso. Hablando de salud, tenemos una base primordial en Guaquías que está aboleciendo en cuanto a la alcantarillada integral de la ciudad. ¿Toparán el tema ustedes? Guaquías tiene derecho los barrios suburbanos a tener a Guaquín o a la alcantarillada. No puede ser posible que en el siglo ya, mire, estamos en el año 2023 y todavía sigamos utilizando pozos sépticos. Hay que trabajar, hay que gestionar, hay que buscar dinero internacional en la ONG, hay que buscar créditos a través de la banca privada, hay que buscar créditos a través de la empresa privada para que se duele. Y así de hacer proyectos realmente vayan en beneficio de la ciudad. Usted vendría al recapeo, que el saliente deje propuestas en obras o ya se esté trabajando o deje trabajo por el momento. Usted llega a la alcaldía y como alcalde, usted vendría al recapeo y decir mi obra, porque una cosa es obra y otra es el recapeo, arreglar una calle que nunca y totalmente en abandono. Claro, yo creo que el recapeo es válido, las calles, como usted dice, que se han abandonado durante muchísimos años, pero hay que pensar en trabajar y hacer un trabajo que realmente vale la pena para que la gente le vaya a agradecer, que dure por lo menos unos 10 años y no como ahora, que son obras electoreras, que la Vuelta de Argentina ya las calles están dañando. ¿Usted esperaría reelección? Primero hay que trabajar, primero hay que cumplir con las obras que uno ofrece. Y obviamente si usted cumple con las obras y si Dios lo permite, vamos nuevamente por una reelección. Para yo venir a golpear la puerta, debo haber cumplido, debo haber cumplido con mi palabra y con mi ciudad. ¿Y usted cree que trabajando al inicio, usted va a estar pidiendo y suplicando el voto para una reelección? Hay que trabajar 24-7 desde el día que uno es electo, no espera la última hora. Mire, aquí hay muchas cosas que se están ofreciendo. Por ejemplo, este alcalde dice, ya han pasado 3 años y medio. ¿Y qué está diciendo? Que al terminar el terreno va a ser una realidad. Después de 3 años y medio, cuando no existe ni siquiera un terreno aquí en Guaquillas, ¿cómo puede ser posible que tengamos el mercado zarunilla? Un mercado con una infraestructura de primera, que costó más de 3 millones de dólares. Estamos pagando 320 mil dólares anual entre capital más interés y todavía no funciona. 7 años y hay mucha gente, muchos comerciantes que no tienen un lugar de trabajo. 7 años y medio tiene el camal municipal, que se declaró en su momento en estado de emergencia sanitaria. También estamos pagando capital y interés y no funciona. Esa es una irresponsabilidad de parte de la administración actual. Respecto al asunto de... Hemos topado el mercado zarunilla. Ahí mismo hay una construcción que se inició sobre el corredor turístico. Y hoy se habla de la defensa del paso oficial de frontera y la no destrucción del puente, que es el símbolo para Guaquilla. En su administración, ¿cuál será su actuar? Bueno, yo creo que usted, Robert, conoce más que nadie lo que dicen los acuerdos de paz. En ningún momento dicen que van a ser peatronales. Eso habla de que es un lugar de paso, de transporte liviano, obviamente. En ningún momento dicen que es solamente para personas. Porque sí se debe habilitar por lo menos un par de puentes adicionales para que el mercado zarunilla comience a funcionar y crea las condiciones. Incluso, hace una regeneración en la ciudadana de 19 de octubre para que pueda la gente tener acceso. Imagínese usted cómo puede entrar a un mercado si esas calles no tienen luz de noche, si esas calles están llenas de montes, si esas calles no tienen una salida visible hacia el malecón que está construido el día de hoy. La infraestructura es una infraestructura de primera, pero no hay condiciones. Obviamente por eso la gente no quiere ir a trabajar en estos lugares. Hay un proyecto de la construcción de la ciudad binacional que no se ha ejecutado y en parte de eso el Perú quiere ejecutar una parte de lo que le corresponde a ellos que es la construcción de la plazoleta de la hermandad. ¿Habrá alguna gestión en su gobierno para que el gobierno ecuatoriano responda o ejecute ese proyecto de la construcción de la ciudad binacional? Hay acuerdos de paz que están firmados, hay un compromiso. Tendríamos que sentarnos con el alcalde de Aguas Verdes, primero. Ya tuvimos una conversación con el alcalde que fue electo últimamente para trabajar en la comunidad. Hay que trabajar con el Ministerio de Relaciones de Exteriores, tanto de Ecuador como Perú. Enseñarles, ver qué dicen los acuerdos y que se cumplan los acuerdos de paz. Recuerde que no se han beneficiado Guaquillas con los dineros de la paz. ¿A dónde se fue el dinero? No sabemos. Pero en todo caso, nosotros tenemos que ir y ver de aquí para adelante. Yo no quiero criticar a las administraciones de anteriormente porque ya generaron, ya pasaron. Nosotros hablamos de los proyectos que vamos a hacer, de lo que hace falta a la ciudad. Guaquillas es frontera. Es un privilegio vivir en esta ciudad. Lamentablemente no se ha aprovechado lo que se tiene. Yo les digo a los guaquillenses de los 14 cantones que tiene esta provincia, que nuestra administración, Guaquillas, será el mejor canton de la provincia de López. ¿Qué opina usted sobre el tema del terminal terrestre? Que existen grandes empresas aquí en el país y quieren invertir en el terminal terrestre, ¿no? ¿O usted también estaría esperando que venga por parte del gobierno el dinero? El terminal terrestre se tiene que construir. Con dinero del gobierno, con dinero de la banca privada o con dinero de la empresa privada. Pero que se tiene que construir, se tiene que construir. Tendremos que entrar en una mesa y ver lo que nos convenga para la ciudad. Así de sencillo. Pero eso se tiene que hacer. En todo caso, ¿ustedes continúan la visita casa a casa pidiendo el respaldo e impartiendo o haciendo conocer el plan de trabajo de ustedes? Sí, es importante que las personas conozcan de cerca lo que queremos hacer por esta ciudad y lo que hace falta en esta ciudad. Es un proyecto prioritario que estamos convencidos después de tantos años. Sabemos lo que realmente necesita la ciudad. Queremos trabajar en beneficio de un bien común. Tu salud opinada hacia la ciudadanía de Guaquillas. Decirles a los guaquinenses que les dé una oportunidad. Decirles que esta ciudad merece respeto. Esta ciudad necesita de salud. Esta ciudad necesita de seguridad. No puede ser posible. Vámonos, estamos viviendo estos días. Tengan la plena confianza y la plena seguridad. Guaquillas será una ciudad diferente. Tenemos un equipo de compañeros que van a trabajar con nosotros como candidatos a concejales como Danilo Herrera, como Elisa Desmasa, como el compañero Rigoberto Córdoba, como la compañera Maribel Meléndez. Tenemos compañeros que vienen de abajo, que conocen los problemas de la ciudad. Estamos convencidos junto a ellos que esta ciudad va a ser una ciudad diferente. Gracias.